Bueno, este es un procedimiento todavía muy novedoso. Normalmente la neurodermitis se trata con cortisona, ¿no?, en forma de pomadas por fuera y a veces también de modo interno. ¿Qué consecuencias, qué efectos secundarios tiene este tratamiento? A ver, nosotros usamos más que tratamientos internos con cortisona, usamos tratamientos externos y solamente por periodos cortos, es decir, cuando hay una inflamación muy aguda. Las reacciones adversas que vemos en tratamientos tópicos es la más importante, es la atrofia cutánea, que la piel disminuye de su grosor, por así decirlo. También se produce dermatitis acnéiforme, puede haber mayor producción de vello o de pelo en la piel. Por eso nosotros lo tratamos de usar por periodos cortos y haciendo Auslager, disminuyendo a medida que pasan los días la frecuencia del uso de los corticoides para que después no se produzca un efecto que lo hemos hablado antes, que se llama rebound effect, que viene toda la enfermedad en el fondo de una manera mucho más severa. Cuando uno tiene neurodermitis, me imagino que es fundamental el correcto cuidado de la piel. ¿Qué deben tener en cuenta los afectados? A ver, yo lo que siempre digo a los pacientes es que less is more. Hay dos tipos de pacientes, los que no se preocupan por la piel para nada y los que tienen un súper cuidado de la piel y un sobre cuidado de la piel. Tienen que tener una terapia básica, ducharse diariamente, echarse una buena crema con un pH neutro que sea hipoalergénica y cuando tengan periodos de aumento de inflamación, que acudan al dermatólogo y usen sus terapias adecuadas para el momento de la crisis. ¿Pueden estos pacientes, por ejemplo, ir a la piscina sin problemas? ¿Pueden comer de todo, hacer deporte? Sí, los pacientes tienen que hacer deporte, tienen que seguir yendo a la piscina. Importante que después de nadar, por ejemplo, se saquen el cloro de la piscina y lo más importante es que después de cualquier deporte o actividad física que se cuide la piel, que después de la ducha, después de la actividad física usen un producto para cuidarse la piel porque la barrera cutánea está alterada. Entonces hay que darle un poquito de ayuda. ¿Cuáles diría usted que son los errores principales que cometen las personas afectadas por neurodermitis? Lo que te acabo de comentar en el fondo es o hacen mucho o no hacen nada. ¿Tomar el sol o ir al solarium es bueno para una piel con neurodermitis? Pregunta Amalik Nukarta de Groenlandia. A ver, completamente prohibido los solariums. Es que hay indicación de terapia de luz, tiene que ser dada por un especialista. Nosotros usamos UVA o UVB, pero por periodos cortos y controlados porque si no hacen dermatitis solares y hay un montón de contraindicaciones por los medicamentos que toman y hay que hacerlo de manera controlada. No se lo recomiendo para nada. Mucho cuidado. Nisrin Subab de Nueva Zelanda pregunta ¿qué tipo de ropa y telas irritan menos la piel? Las que son menos sintéticas y las que tienen menos tinte. Y otro espectador de Hong Kong dice que tuvo una buena experiencia con entrenamiento a base de relajación. Dice que su piel ha mejorado mucho desde entonces. ¿Cuál es su experiencia al respecto? A ver, mi experiencia al respecto es que es importante combinar las terapias. No puedo solamente hacer yoga si tengo una inflamación importante en la piel. Tengo que hacer yoga y hacer terapias alternativas si es que tengo además una buena terapia tópica. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por todos estos consejos e informaciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias.